Automatizando mi institución con robótica educativa ambiental. Este proyecto fue desarrollado por estudiantes de los grados séptimo, octavo, noveno, décimo, once y docentes de la institución educativa Misa del Pastrana Borrer, vinculados al semillero de investigación en robótica educativa ambiental CIREE. La maqueta representa una parte de la institución CD Cooperativo, que está construida en una escala de 1 a 25. Para su construcción se realizaron materiales reciclados tales como cartón, cobre, plástico, aluminio y algunos elementos electrónicos recuperados de computadores e impresoras en desuso. Los elementos electrónicos instalados en la maqueta están conectados a la edera. La edera es el dispositivo electrónico que funciona como interfaz entre las señales recibidas de cada elemento automatizando en la maqueta y el software Q-Basic. Asimismo, la edera está conectada a los puertos serial y paralelo del computador y es manejada por el software. Portón automático Se utilizó el mecanismo de la bandeja de una unidad de CD incluyendo su motor. Se abre de dos formas. Mediante un sensor óptico recuperado de una impresora matriz de punto y mediante un switch extraído del sistema de encendido de un computador. Control de luces Se utilizaron LEDs extraídos de computadores y una fotocelda la cual activa o desactiva el sistema de luces cuando envía una señal de ausencia o presencia de luz. Timbre automático Se utilizó un speaker extraído de un computador el cual se activa automáticamente cada 10 segundos. El tiempo se puede modificar mediante el software Q-Basic. Sistema de enfriamiento Se utiliza un sensor LM35 extraído de una impresora el cual mide la temperatura de la sala y manda una señal al programa cuando supere el valor de 25 grados centígrados y un motor que hace la función de ventilador el cual fue extraído de la bandeja de una unidad de CD. Energía solar fotovoltaica Se genera con un panel solar. La energía es almacenada en una batería recargable de nikel-cadmin y de manera automática permite o suspende el suministro de corriente a un diodo LED que simula un bombillo. La energía es almacenada en una batería recargable de nikel-cadmin La energía es tomada en una batería recargable de n Unless o desconegales